Estamos acá en las parcelas que nos están haciendo las visitas y también agradeciendo a los técnicos y al alcalde que está preocupándose por el campesinado, siempre apoyando a cada uno de nosotros. Con el objetivo de mejorar la producción agrícola y pecuaria de las familias de la zona rural en la provincia de Cutervo, la gestión de don Raúl Pinedo Vázquez puso en marcha el proyecto mejoramiento de los servicios de extensión agrícola y asistencia técnica a los pequeños productores agropecuarios de los centros poblados del distrito y provincia de Cutervo, región Cajamarca. Este es un importante trabajo que hasta la fecha se viene obteniendo excelentes resultados. Nos encontramos en el caserío de Chocopampa, centro poblado de Cachacara, observando una parcela de alfalfa sembrada por un grupo de socios de este caserío, lo cual podemos apreciar un buen trabajo. En cumplimiento a nuestras labores estamos supervisando el trabajo. Personal de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental de la Municipalidad Provincial de Cutervo, en el marco de este proyecto, realizó el seguimiento y monitoreo a diferentes parcelas demostrativas de arveja, hortalizas, maralfalfa, alfalfa, entre otros sembríos que serán un gran apoyo familiar para la ciudadanía de estos lugares. Estamos en una parcela de arveja en el centro poblado de Cachacara. Como usted verá, estamos observando el tutorado, que le llamamos, para evitar la caída de las plantas. Y vemos un trabajo importante realizado por la gestión del licenciado Raúl Pinedo Vázquez. Además, también se visitó a los galpones de crianza de Cuyes. Los beneficiarios de este proyecto agradecen por el trabajo que viene realizando el alcalde provincial en estas comunidades. Soy un socio del grupo de Chocopampa. Mis agradecimientos a ustedes, a la Municipalidad, a quienes nos han brindado este galpón. Nosotros como socios siempre anhelábamos tener un galpón propio en nuestro grupo. Y ahora también agradecemos por los jabas que ya están presentes. Y nos sentimos muy conformes, también por la pastura, que también tenemos ahí dos parcelas de alfalfa. Tenemos también la mar alfalfa, que está en buenas condiciones, también lo han visto. Y me alegra mucho porque nosotros como agricultores, eso es nuestra meta a veces de criar, porque no hay a veces de dónde tener el sustento para nuestro familiar. Nosotros lo agradecemos, como Chocopampas, que estamos acá, un grupo. El alcalde que vaya nuestro agradecimiento, ando a nuestro grupo, por apoyarnos este lindo galpón. Y por apoyarnos el mundo de la cual te van a venir.